¿Qué hago ahora? ¡El botán, el botán! ¡El botán, el botán, el botán! Kaylin, ¿y tu arma? La perdí. Uno de los lugareños quiso saludarla. ¡Jones! ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Emma! ¡Emma! ¡Hay que joderse! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Vaya mierda! ¡Por el amor de Dios! ¡Emma, eres tú! ¡Emma, eres tú! ¡Emma, eres tú! ¡Ensa, Dios! ¡Ensa! 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 No, no, no. Uf, no querría caerme. Esto es mala señal. Vaya mierda. Vaya mierda. Ah, quizás haya algo aquí. Ah, quizás. 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 Joder. Mi madre. Me has asustado. Jacob. ¿Estás bien? Bueno, más o menos. Ay, Dios. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. ¿Vale? Algo... Un oso. Atacó a Nick y a... Sí. A mí también. Pero no era un oso ni de coña. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo siento. Solo... Me alegra que estés bien. Sí, por poco. Esa cosa que me ha atacado era como... ¿Qué era, Emma? Como de una peli de terror. Ah... Vale. Ah... Seguramente era un oso tratando de defenderse, ¿sabes? No seas capullo. Sabes que no era un puto oso. Vale, tienes razón. Y para colmo, ahora estamos rodeados de cazadores por todos lados. Lo que nos faltaba. ¿Qué? Nada. Esa cosa me ha mordido. A ver si Kaylee me lo puede mirar. ¿Estás segura? ¿Ese rasguño? Ah... Eh... Pensaba que era más grande. Vale, tenemos que salir de aquí. ¿Ah, sí? No jodas. ¿Sabes, Jacob? No tienes que comportarte siempre como un capullo. Oye, solo intento protegernos. Me las he apañado bien sola. ¿Qué? No quiero que me rescates. No me enamoraré de ti por ser mi caballero de brillante armadura. ¿Sabes? No me sorprendería que todo esto fuera un plan tuyo. ¿Pero qué dices? ¡Shh! ¡Shh! ¡Corre! ¡Jaco! J- ¡Perdona! ¡Joder, joder, joder! ¡Mierda! ¡Joder, joder! ¡Mierda! ¿Qué es, coño? ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Oye, puede! ¡Mierda! 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 ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo. Habría que hacer algo ¿Cómo que? ¡Está muerta! Ya, digo con el cuerpo Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? Kaylee ¿Sí? Sí, eso pensaba Joder, pobre Kaylee Nick Hueles muy bien ¿Va todo bien? Mejor te calmas un poco Te ven, Kaylee ¡Eh! Nick, ¿qué estás? Quiero probarte Oye Ven aquí Nick, ¿qué coño? ¡Suelta! ¡Cuidado! ¡No me sueltes! Nick ¿Estás bien? Quería que parara ¡Mi tío! Nick, ya está Ya pasó ¡Tengo! 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 ¿Qué he hecho? No, no lo sé Está helado Vale, vamos a llevarlo a la casa Que se seque Tú descansa Joder Tú descansa Joder Lo siento Tenemos que llevar un registro de todo lo que pase Para la policía Ya Habrá que explicar lo del cadáver, ¿eh? Tranqui, tío Hay que hacer fotos y podemos Los policías no se van a creer esta locura si no les presentamos pruebas tangibles A partir de ahora Si lleváis el móvil y veis algo, haced una foto o un vídeo Eso ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras a ver si encuentras algo para que Nick esté más cómodo? ¿Dónde estará Caleb? ¿Por qué no miras a ver si encuentras algo para que Nick esté más cómodo? Todo esto era muy distinto hace solo doce horas Todo esto era muy distinto hace solo doce horas Darkness ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras al 54 realizingí, cómo escuchar amigos? ¿Qué tal? 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 Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mejor? Gracias ¡Hey! A ese chico le pasa algo raro El tío está muy mal ¿Habéis visto cómo se ha puesto en el agua? Sí, era como un pez fuera del agua ¿Verdad? Eh, claro Fue todo muy extraño cuando intenté limpiarle las heridas Explícate Había sangre en su ropa, pero no encontré ni mordedura, ni arañazo, ni lo que sea Y no dejaba de moverse como si no quisiera que lo examinara La rabia... No echa espuma por la boca Creo que Abin opina lo mismo Cierto ¿Y la aquafobia no es un síntoma de la rabia? Hidrofobia, sí Pero eso es miedo a beber agua, no a mojarse Esto fue... Como un gato en una bañera Sí ¿Abi? Sí ¿Puedo preguntarte algo? Pues claro De gusto Nick Por favor, dímelo Yo... De verdad que lo he pasado muy bien contigo este verano Estás... Estás... Que estoy... ¿Qué? Escurriendo el bulto Abby ¿Qué? Necesito preguntar Eh... Sí Claro ¿Por qué no te gusto? Nick ¿Estás... Diferente? No No Soy Nick El que la tiene más grande ¿Qué... Cojones? Estoy mal, Abby ¿Es que no te importo? Sí Que yo... Sí No es que seas muy lista, ¿verdad? La tonta de Abby Para Presa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú... Tú no eres así No ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Abby! Abby, ¿todo bien? Mierda, puta ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¿Dónde se ha metido la gente? Vale, a ver, si yo fuera monitora de este campamento y estuviera de fiesta junto a la hoguera y se pusiera a llover y hubiera monstruos... ...iría al... ...edificio. Solo queda uno. ¡No! 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 Tengo que irme de aquí. ¡No! 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 Gracias. 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 атов�. Csht! Bobby! No, quieto! Si te corta... Quieto! Adiós! Adiós! ¿Qué pasa? Es que es la primera vez, pa... ¡Kaelin! ¡Ryan! ¡Ave! No parece seguro. ¡Ave! ¡Ryan! ¡Ryan! Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. ¡Ave! Iba a hacerte daño. Tú te has defendido. No. No. No estoy segura de eso. Yo sí. No. No. Eras tú o él. Y, bueno, eso... no era él. Tío, esto es una mierda. ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está Chris Hackett? ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Quién eres? Me llamo Laura Kermit. ¿Y? ¡Dejadme entrar! ¡Es peligroso! ¡Aquí fuera! ¡Ah, sí! ¡Hay una loca con un arma matando gente! ¡No estoy matando gente! ¡No me jodas tú! ¿Laura Kermit? ¿Eres Laura Kermit? ¿Sí? Se suponía que ibas a... ibas a trabajar en la enfermería, pero no apareciste... ni tú, ni cómo se llamaba. ¿Max? ¡Sí, Max! Sí, sí, sí. El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora. Será capaz... Creo que quizá deberíamos escucharla... dentro. Bueno. Voy a abrir la puerta. Despacio. Tú... manos arriba, ¿vale? Vale. Aquí estamos. Solos. Tú y yo. Echemos un vistazo a lo que has traído. ¿Has mirado bien? Las cartas no son baratijas, ya lo sabes. ¿Te... te ayudarán? Te ayudaré. Márchate, pues. Vamos. Una menos. ¿No es emocionante? ¡Más emocionante! ¡Más emocionante! 50. ¡Más emocionante! Gracias por ver el video